Este domingo 27 de enero nuevamente se realizará la campaña de donación de cabello en la Clínica Médica de Copeagri RL en San Isidro de El General. Unos 25 estilistas del cantón estarán atendiendo a la población. Emilia Gamboa, quien lidera el grupo, brinda información importante para quienes deseen donar. Cantidad de cabello a donar. Este año esperamos más de 400 personas con cabello. Vamos a recibir personas que se corten más de 25 centímetros. A las personas que traen mechitas, ellas ya no pueden donar porque ya no nos reciben los cabellos decolorados. Personas con cabello, que se han teñido el cabello de negro, si pueden. ¿Qué tienen que saber los donadores? Si van a tener que traer el cabello lavado del día anterior y seco. No vamos a tener tiempo para estar secando cabellos. Digo tiempo es porque queremos atender a todas las personas, que no se nos vaya nadie sin cortarse el cabello. Todos ellos los que quieran donar, se va a donar 25 centímetros, más de eso. Cabello seco, cabello limpio, limpio, sin coloración. Más que todo la decoloración, lo que son mechas, highlight, vayala jack. Todos esos tratamientos los vamos a dejar por fuera. Como parte de esta campaña, están trabajando para que varios salones del cantón sean autorizados para recoger colas durante el año. Estamos tratando de fomentar en este momento, a partir de ya del domingo, salones exclusivos para donación de cabello. Tenemos 10 saloncitos que van a tener su calcamonía con salón autorizado para donación de cabello. Ya el domingo nos van a traer bastantes colas que ya se han recolectado durante un año. Y esperamos que la gente de Pérez Celedón, como ha hecho conciencia estos siete años atrás, aquí los esperamos, las esperamos tanto hombres, niños, muchachas, señoras y niñas. El cabello va tanto como para la Fundación Fundesco, tanto para niñas como para mujeres. Así que este domingo acérquese a donar cabello, que será utilizado en la elaboración de pelucas para las personas quienes perdieron el suyo por el cáncer.